bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 108 benchmark cómo hacer pruebas de rendimiento recuerden suscribirse en la página expertos punto lanitz punto co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz punto colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron de qué es el benchmark qué tipos de benchmark existen y por supuesto los resultados del benchmark que se realizaron a la lanitz neuron g6 v18 y 5 y a la lanitz neuron g6 v19 y 5 david qué es un benchmark que son unas pruebas de estabilidad para comprobar que todo funciona correctamente y adicionalmente pues también se hacen para poder hacer una comparación y si tú haces comparación de dos equipos con un mismo benchmark pues vas a tener una puntuación hay diferentes tipos de benchmark entre ellos los sintéticos entonces ya quedamos de que los benches que en realidad son aplicaciones que aplicaciones que le están tratando de sacar el máximo rendimiento a diferentes componentes o al sistema completo con la suma de todos los componentes cuando hablamos de una aplicación de benchmarking sintética lo que hace es literalmente como se escucha una carga o operaciones sintéticas no del mundo real con tratar de con la finalidad de tratar de ponerlo al máximo la suma un componente particular a la suma de todos los componentes entonces no son cargas de trabajo reales también existen los benchmarking de bajo y alto nivel estos de que se tratan el tienen que ver con el tema de aplicaciones puntuales bajo nivel va con una aplicación puntual entonces por ejemplo la batería exactamente una un benchmark a la batería no más y el alto nivel tiene que ver con hacerle un benchmark a varios sistemas puede ser cpu y gpu unidos puede ser todo el computador completo finalmente les enseñamos las diferentes pruebas que se realizaron a la lanitz neuron g6 tanto en su versión b 18 y 5 como en la nueva b 19 y 5 pero si quieres saber cuáles fueron estos resultados te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti y